Funcionarios del Área de Conservación La Amistad Pacífico y los representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Herradura de Rivas en Pérez Celedón firmaron el permiso de uso para habilitar un nuevo sendero al Parque Nacional Chiripó. La actividad se llevó a cabo propiamente en la comunidad, donde destacan este importante logro para que los turistas tengan más opciones. Este permiso se firmó por cinco años. Para el Parque Nacional Chiripó, el Área de Conservación La Amistad Pacífico y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación lo tenemos que lanzar con bombos y platillos. Ha sido un honor y un privilegio recientemente firmar en este caso el permiso de uso de lo que es el sendero Herradura Urán-Chiripó. Algo muy importante es que ya en el pasado el caso del sendero por Herradura ya había tenido muchos años de operación, pero hubo una situación meramente propia de la comunidad, hubo una situación que determinó o que impulsó a que el sendero no continuara en operación porque había que pasar por fincas privadas. Este es un tramo de 26 kilómetros que comprende Herradura Urán-Chiripó. Este es el nuevo reto para los amantes de la naturaleza y las aventuras. Creo que hubo una muy buena organización por parte de este caso de la Asociación de Desarrollo, que es con el que se firma el permiso de uso, la Asociación de Desarrollo Integral de Herradura. Ellos tienen un comité de turismo también muy bien liderado y a partir de ahí se empieza un trabajo desde el 2014, a la fecha que concluye con la firma específicamente lo que es el permiso de uso. ¿En qué consiste un permiso de uso? Que para nosotros es muy importante, es una nueva alternativa que le estamos dando a los turistas para que visiten el Parque Nacional Chiripó. Esto permitirá generar recursos a la comunidad porque se permitirá el guiado debido a que este recorrido se hace en dos días. Eso les va a permitir tanto a la comunidad y tanto al comité de turismo, a la gente de la Asociación de Desarrollo, de generar algunos tipos de recursos porque se les está permitiendo un guiado y un acompañamiento por el sector de Herradura a lo que es un albergue que tenemos en Urán. Ahí en el albergue es un albergue techado, lo que llamamos una área de acampar techada. El turista tiene una experiencia interesante porque la primera noche la pasa en condiciones de aventura, un poco donde tienen que cocinarse, donde tienen que pasar las inclemencias, lo que implica estar en el páramo a 3.000 metros, tal vez no con las mejores condiciones. Sí, esa noche tenían que pasarla y después salen al recorrido y su segunda noche la terminan en base a Crestones, ya con las comodidades que pueda tener un albergue de este tipo con un concesionario. Entonces tienen las dos experiencias. ¿Cuándo se podrá reservar para subir por este nuevo sendero? Es importante que entre en operación a partir de que nosotros podamos hacer el ajuste en el sistema, eso quedó previsto. No obstante, digamos, a raíz de la emergencia de la tormenta Ney, sí teníamos claro de que ya la fecha estaba ahí, queríamos retomarla, pero lo que nos queda es habilitar en el sistema, ya está, el software ya está adquirido y ya estaba diseñado con ese fin, para que los usuarios puedan reservar, además por el sector de San Jerónimo, sendero principal, por la ruta de Herradura-Branchiripó. Pero creemos, digamos, que ya en el verano podría ya estar habilitado, digamos, la gente ya, por ejemplo, si en 15 días se habilita en el sistema, ellos podrían reservar si hay campo en ese momento, pero recordemos que las reservaciones en línea tienen un horizonte a seis meses. Una vez que esté habilitada esta ruta, los turistas nacionales o extranjeros podrán escoger entre las tres opciones, por San Gerardo de Rivas, que es la opción más conocida y la principal, San Jerónimo de San Pedro y por Herradura. ¡Gracias!